... Cuando llegamos aquí hace 40 años, pensábamos que iba a ser por un lapso de tiempo muy corto, que íbamos a luchar contra el ejército marroquí, liberar nuestro país y regresar a nuestra tierra liberada. Aquí, en 40 años, realmente hemos logrado lo que quizás ninguna otra sociedad ha podido lograr. Son los únicos campamentos de refugiados del mundo donde la ayuda humanitaria la distribuyen los propios refugiados. Si tú entras aquí y dices, madre mía, qué cosa tan grande, tan alucinante, en medio de la nada. Nosotros no estamos aquí para estar eternamente en Nehmat. Eso, para que quede bien clarito. Basta de obligarnos a vivir lo que no queremos. Qué feana de que sigamos otros años más. Dejarnos. Queremos volver. Qué feana, qué feana y qué feana. Gracias. 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 Gracias.